Gente, en este vídeo vamos a hablar del jugador del Barça que ha caído de nuevo lesionado, vamos a hablar del futuro de Leo Messi, también hablaremos de las palabras de Enrique Cerezo sobre la posible vuelta del 10 manal atlético, del futuro de Miralem Pjanic y del repaso de Gerard Piqué a la actualidad del Barça. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. ¡Vamos sin más dilación! ¡Vamos a analizar la primera noticia y vamos a hablar del alarma cañica en Barça por la nueva lesión de Oscar Mingueza! El central azulgrana sufrió una lesión durante el partido que disputó en las Olimpiadas ante sus rivales de Egipto, ahora parece que la historia podría repetirse ya que en el partido de hoy contra Costa de Marfil fue retirado a los pocos minutos de haber empezado el partido. Todo inició solo a los 7 minutos del encuentro, producto de un saque de esquina de los marfileños. En una acción defensiva para evitar el disparo hacia el arco, el también defensor culé se le vio hacer un gran esfuerzo extra y luego empezó a quejarse de un fuerte dolor en la parte posterior de su muslo izquierdo, el mismo que se lesionó en la cita con Egipto. Ahora Mingueza tendrá que someterse a más pruebas para saber si es una recaída en la lesión que sufrió previamente o se trata de algo diferente o el tiempo que estaría de baja. Aunque parece complicado de que vuelva a jugar con la roja en las Olimpiadas, muy probablemente corresponderá al equipo médico del Barça el que deberá evaluar su estado cuando esté por comenzar la próxima temporada. Hasta el momento no ha habido un pronunciamiento oficial por parte de los representantes de la selección española respecto al estado físico de Mingueza, por lo que aún se desconoce el tipo de lesión que sufrió en el partido. Y que ameritó que fuera retirado del mismo y reemplazado por Jesús Vallejo. La posible lesión es un balde de agua fría para el joven futbolista. De hecho, en días recientes los representantes de la selección española habían anunciado que este ya se encontraba totalmente recuperado de la lesión que sufrió en el partido con Egipto. Fue Luis de la Fuente, entrenador, quien llegó a anunciar que Mingueza había evolucionado de forma favorable. Ahora lo que sigue es que los servicios médicos determinen el alcance y la naturaleza de la nueva lesión que ha sufrido el futbolista del Barcelona y el tiempo que le tomará volver a recuperarse totalmente. Por tanto, chicos, malas noticias. Mingueza de nuevo lesionado. Vamos a hablar ahora de Leo Messi con dos noticias. La primera, las palabras de Laporta respecto al futuro del argentino. Un mes después de finalizar su vínculo con el club, Leo Messi sigue sin certificar un nuevo acuerdo para continuar en la disciplina de un Barcelona que busca atar al astro argentino de todas las maneras posibles. Aunque las informaciones apuntan a un acuerdo total entre las partes, a expensas de que el club libere masa salarial, el nerviosismo incrementa entre la afición a medida que pasan los días. Pese a ello, el presidente Jean Laporta ha querido calmar de nuevo a la parroquia azulgrana y volvió a asegurar que la resolución del caso Messi va por buen camino. Agregó lo siguiente. Todo va bien. Marcha según lo previsto. Todo progresa adecuadamente, dijo el mandatario. Ante los medios de comunicación a su llegada a las oficinas del Camp Nou este viernes 30 de julio, un mensaje de tranquilidad que choca con las grandes dificultades que está teniendo el club de la ciudad condal a la hora de hacer huecos salarial a Messi mediante ventas o sesiones. En este sentido, ante el estancamiento del mercado, la entidad ya ha puesto en marcha una nueva reducción de sueldo de los componentes de la plantilla con una propuesta que supondría una rebaja importante para los capitanes del equipo. Por tanto, chicos, sigue con el mismo discurso. Jean Laporta, vamos a hablar ahora de Javier Tebas, que también ha hablado sobre el futuro del argentino. Los días siguen pasando y el Barça, como decimos, no termina de concretar la renovación de Messi. No obstante, el 10 parece decidido a continuar su carrera en el cuadro azulgrana. Los esfuerzos en Can Barça están siendo bestiales, pero todavía queda mucho por hacer para intentar inscribir a Leo. Javier Tebas, presidente de la Liga, está muy pendiente de todo y ya avisó a Conjunto Cule que no dará facilidades para no comprometer el control económico impuesto por el organismo. Este viernes, en la gala de campeones, el mandatario volvió a insistir y dijo todo depende del Barça. Ellos conocen las normas de control económico y no hay ninguna excepción. Cuando hay que modificar normas, hay unos organismos y a fecha de hoy no hay nada previsto para modificar nada. Desde el Barça me dicen que tienen esperanzas de sacar a alguien, de bajar el sueldo a otro, pero nunca sobre modificar el reglamento para que se quede Messi. Yo creo a Laporta, que tiene información directa y si él dice que las cosas van bien, yo le creo. Añadió Javier Tebas, que por tanto también sigue con el mismo discurso respecto a Messi. Vamos ahora a hablar de lo que ha dicho Enrique Cerezo sobre la posible vuelta de Griezmann al Atlético. Y es que en los últimos tiempos se ha hablado de una operación en la que Saúl llegaría al Barcelona a cambio de Griezmann, que volvería a vestir de rojiblanco. Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, ha salido a hablar en la cadena COPE de los rumores sobre la posible vuelta del delantero francés al conjunto madrileño. Dijo lo siguiente, no descartamos nada, pero lo que podemos decir es que no es un fichaje fácil. Estamos esperando noticias, no solo de Griezmann, sino de cualquier jugador, pero ya te digo que es una operación difícil. Ha declarado el mandatario, el presidente del actual campeón de liga, ya habló con anterioridad del tema. Añadiendo lo siguiente, no tengo ni idea, a mí no me han comunicado nada. No sé cómo están las negociaciones, ni siquiera si las hay, pero ya queda poco para que sepáis lo que va a pasar. Por tanto, Enrique Cerezo, que no descarta la vuelta de Griezmann a pesar de las últimas informaciones que indican que el francés se quedará en el Barça esta temporada. Vamos ahora a hablar de Gerard Piqué, que ha pasado revista a la actualidad culé. El canterano es conocido por ser un futbolista que no rehúsa la polémica y se muestra tal y como es delante de los micrófonos. En la gala de campeones de la liga, el central del FC Barcelona ha respondido preguntas sobre la situación. En la renovación de Leo Messi, estrella del Barça, el central ha contestado con total naturalidad y ha dicho estamos esperando a que firme la renovación y poderlo tener con nosotros. Espero que esté convencido. Piqué tiene muchas ganas de empezar la nueva temporada y dijo lo siguiente, voy con el mismo nivel de ilusión del primer año, intentar empezar bien. Coger buena dinámica, generalmente cuando ganamos las ligas es porque cogemos buen ritmo y nos vamos o cogemos puntos de ventaja y mantenemos esto. Intentaremos hacer lo mismo, que el Real Madrid y el Atlético no molesten como el año pasado. Por tanto, esto es lo que ha comentado muy rápidamente Gerard Piqué. Vamos ahora a hablar de Miralem Pjanic y es que solo se plantea salir a un equipo. La operación para fichar a Miralem Pjanic ha sido una de las más desastrosas de la gestión de Josep Maria Bartomeu como presidente del FC Barcelona. El Bosnio llegó en una operación con la Juventus en la que el equipo italiano fichó a Artur Melo. Desde la llegada de Pjanic a Barcelona, el rendimiento del centrocampista ha distado mucho de lo que pagó el conjunto azulgrana por él, unos 60 millones de euros. En su única temporada en el Camp Nou, el Bosnio solo ha disputado 1.300 minutos, siendo el jugador número 16 de la plantilla. Ariedo Braida, quien en el pasado fue trabajador del FC Barcelona en la Secretaría Técnica como asesor, ha declarado en Tutosport que ha mantenido conversaciones con Miralem Pjanic sobre el futuro del Bosnio. Y dijo lo siguiente, he estado con Miralem Pjanic en Barcelona y me ha dicho que solo piensa en Bianconero. Ha declarado el dirigente italiano que tiene muy buena relación con el centrocampista Bosnio. Por tanto, noticia importante, solo quiere salir del Barça si es para jugar, si es para volver a la Juventus de Turín. Y es que si volviera Miralem Pjanic a la Juventus, sería una jugada redonda de los Bianconeri, un auténtico negocio. Después de haberlo vendido por 60 millones de euros, comprarlo ahora por una cantidad muchísimo más baja, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!